Nilda Nicolás Mucha gente me para por la calle y me dice Nilda, ¿cómo es esto de las redes sociales en el celular? Es muy difícil. No, para nada. Si tenés personal es muy fácil. Primero mandás un mensajito que diga redes al 737. Te va a llegar un link. Entrás y elegís si querés conectarte con Facebook, Messenger, Yahoo, Fotolog o Myspace. Yo, por ejemplo, voy a entrar en Facebook, me voy a meter en mi página y me voy a hacer fan de mí misma. Con personal, chusmeate todo en Facebook y Messenger gratis por 3 meses. Nilda Nicolás, chusma, chusma.